Viene a la UCR a una estancia académica de investigación por medio de una beca de GESI. Estuve en el Instituto de Investigaciones en Arte con la doctora Patricia Fumero Vargas, quien me ayudó en mi proyecto de investigación de tesis, arte y cultura como herramientas de política exterior. Encontré el Centro de Estudios Mexicanos gracias a mi investigadora, quien me recomendó acercarme a este lugar para recibir el apoyo de mi universidad durante toda mi estancia. A mis compañeros y amigos de la UNAM siempre les he recomendado que realicen una estancia académica en el extranjero. Ahora puedo recomendar que vengan a la UCR ya que conozco cómo se trabaja aquí y el proceso que tienen. Las recomendaciones que puedo darle a los futuros estudiantes que vengan a la UCR sería que tomen en cuenta sobre todo el clima. El clima es muy lluvioso, traer paraguas es bueno. Es difícil transportarse en Costa Rica, ya que los medios de transporte no son muchos y hay que tomar en cuenta sobre todo los horarios. Si no están acostumbrados a levantarse temprano, sería bueno que iniciaran a hacerlo, ya que aquí amanece muy temprano, oscurece temprano y las actividades se realizan generalmente en la mañana. En el caso de mis amigos y compañeros de la UCR, sí les recomiendo hacer un posgrado en la UNAM y les he recomendado que se acerquen al Centro de Estudios Mexicanos para que sepan cómo es el procedimiento.